Para este avance de Rigo vemos como el alcalde está con Berenice y le dice que no la va a dejar nunca y le da un beso, ella cae rendida a sus pies engatusada. Pedro habla con Rigo, Rigo le dice que entiende su preocupación y que sabe que la situación en el pueblo está bastante complicada pero que ellos van a hacer lo posible para que a Michelle no le haga falta nada. Obviamente a Pedro no le gusta esta situación pero por lo menos Rigo le está dando la cara. El alcalde está hablando con el primo de Michelle y con Evaristo, Evaristo le dice que él no trabaja tanto para venir a regalar el dinero y que él no le va a regalar el dinero a esos bandidos y que le tiene una propuesta. ¿Cuál será la propuesta de Evaristo? Sabiendo que estar enfrente de una agrupación que no le importa pasar por encima del que sea. Luego vemos a los criminales hablando de que ya está confirmado que Michelle Durango se encuentra en la casa de Rigo Berturán, así que ya está todo planeado para poderse la llevar al monte. No se sabe cómo era Rigo para defenderla de estos criminales ya que ella corre peligro porque su papá sabemos que es un hombre importante. No se sabe cómo era Rigo. 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 Gracias por ver el video